no le gusta la cebolla huele feo la boca cuando parte la cebolla ella llora cuando va al super ella ignora la cebolla no es por el precio es por el aroma no te pedimos de te pedimos sopa de cebolla no 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 de cebolla no 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 de cebolla no 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 a mí no me gusta la cebolla no 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 deco allá no 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 de cebolla no no noity Cebolla, no, no, no. Cebolla, no, no, no. Cebolla, no, no, no. A mí no me gusta la cebolla para nada. Mira, te voy a traer esta sopa de cebolla. Ay, no, no. Entonces, te pedimos sopa de cebolla. Ay, no, cebolla, no, ni regalada, no. Te pedimos sopa de cebolla. Ay, no, cebolla, no. Aquí está tu sopa. Mira aquí esa ropa. Es sopa de cebolla, eh. Ay, no, cebolla, no. Mira, mira, es cebollita. No, no, cebolla, no. ¿Por qué no, mamá? No me huélela. No, no, no. Huélela tantita. No, no, no. Es probadita. No, no, no. Es probadita. Es probadita. Es probadita.